Yo siento que la sala de clases es clave. Yo creo que ahí es donde uno realmente vive y siente la educación. Yo siento que los estudiantes son personas que tienen un montón de cosas que entregarnos y que el profesor es esa persona que finalmente va extrayendo todo el potencial que puedan tener los alumnos. Siento que depende de uno como docente que esa clase sea maravillosa, que el estudiante aprenda, que el estudiante le sirva y sienta lo que tú le enseñas o simplemente sea una clase más. Bueno, si lo hablamos como una estructura, debería tener un inicio, un objetivo, un desarrollo, un cierre. Eso es como en cuanto a la estructura de una clase común. Pero siento que es el docente el que tiene que primero conocer a sus estudiantes. Siento que es difícil muchas veces hacer una buena clase si uno no sabe a quién tiene al frente. Yo tengo que conocer a quién tengo al frente, saber cuáles son sus necesidades y de ahí como empecé a trabajar mi asignatura. Una buena clase tiene que ser innovadora, tiene que ser fuera de lo común. Tenemos que tratar de romper los esquemas. Obviamente no siempre se puede, pero con un mismo curso quizás puede uno estar trabajando en la sala de clase normal, pero de repente uno lleva un cuadro que pintó uno y ya llama la atención, ya hace un quiebre. Yo había escuchado del concurso, pero no me había como animado porque pensé que tenía que grabar la clase y enviarla. Y bueno, tú sabes que los profesores siempre tenemos muy poco tiempo y no la había leído con detención. El concurso es como pensando en que era bueno que el colegio y todos nuestros profesores pudieran mostrar su trabajo. Que se den el tiempo, que de verdad no es mucho, pero sí es la misma clase que yo hago siempre. Esa clase que gusta, que las generaciones las recuerdan cuando están más grandes. Invitarlos a todos más que nada a concursar, participar. Y es una experiencia. Uno gane o pierda, finalmente una experiencia. O sea, siempre es tú. Gracias. 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 Gracias.